Una de las cosas que yo más odio en este mundo, mejor dicho, la que más me cuesta hacer es madrugar, señoras y señores. Pero cuando de fiesta se tratan, soy de las primeritas que se levantan. Ese día estábamos de fiesta en Cacaopera, Morazán, y empieza el día con cuetes como a las 5 de la mañana, diría yo. Mejor dicho, un poquito antes, solo para que la gente de ese barrio se levante. Después llegamos al lugar donde iban a empezar a tocar y también te daban a tolchuco con pancito. Y miren, aquí estaban pues tocando los muchachos. Esta celebración en sí dura una semana. Este pueblito está dividido en barrios, entonces a cada barrio le toca su día. Y creo que hacen exactamente lo que nosotros hicimos. No estoy muy segura porque no pudimos ir a todos los barrios, pero eso fue lo que mi tía nos dijo. Y se termina con una fiesta con música en vivos. Y esto lo tuvieron que hacer todos los barrios, señores, el día que les tocaba. Ya para el día del cierre, pues ya todos los barrios se unen y hacen la fiesta mucho más grande. Mejor dicho, les voy a hacer un video aparte para que puedan ver absolutamente todo de ese día.